¿Cómo van a funcionar si están basadas en justicia social? Es un placer estar con ustedes aquí hoy para este panel en soluciones climáticas que pueden funcionar solamente si tienen justicia social en su corazón. Yo soy Alex Leferma y voy a presentarles tres increíbles panelistas. Estamos unidos por Nimo Basi. Él es el director del tanque de pensamiento de la Fundación Madre Tierra. Es arquitecto, ha hecho gran cantidad de trabajo en todos los aspectos climáticos. Es un autor muy prolífico. Él escribió un libro que se llama Cocinar un continente, To Cook a Continent, y ese libro me inspiró y lo que estoy haciendo ahora es uno de mis héroes y me inspira todos los días. Otro de nuestros maravillosos invitados es Sohamao Rayman. Es el fundador de un centro activista para jóvenes en Bangladesh. Está haciendo un trabajo increíble desde hace muchísimos años, desde que era muy joven y movilizando a los jóvenes. Y él ha hecho un trabajo increíble para tratar de llamar la atención a que las soluciones que nosotros estamos proponiendo son soluciones que tienen un espacio real. La última, obviamente, es Teresa, es real. Ella tiene la Coordinadora de Acción Internacional contra el Clímica y coordina las redes de acción climática para esta organización. Y trabaja siempre, el trabajo de esta organización siempre tiene la justicia social en el centro de todo lo que ellos hacen. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Yo voy a empezar con una pregunta con respecto al trabajo de ustedes. ¿Qué significa justicia social para ustedes? Gracias, Alex. Gracias por 350, por organizar esta gran reunión a este momento tan crítico. Y todo el mundo aquí ha sido parte de este momento colectivo de la pandemia. Gracias por la pregunta. Es supremamente oportuna. Y para mí, ¿qué es lo que significa justicia climática? Vamos a responder en dos niveles. La primera es cuando nosotros venimos a mirar las negociaciones políticas, la geopolítica. Por ejemplo, en la organización donde yo trabajo y ustedes, en las organizaciones que ustedes trabajan, esto significa que las corporaciones, que los países que dan la polución, los que han hecho lo más para causar este problema. Después de un ciclo de industrialización, muchos ciclos de explotación y colonialismo tienen que tomar responsabilidad para arreglar este problema climático. Y eso quiere decir que tienen que hacer lo que les corresponde y el buen pedazo que les corresponde. Eso significa que los países que han causado menos polución y que están en las líneas delanteras, porque son las comunidades que están sufriendo de los ciclones, de las inundaciones, de los huracanes. Pero ellos tienen que estar apoyados para poder tratar de tolerar todos estos empáticos. Tienen que ser apoyados socialmente, financieramente, etcétera, para poder arreglar un problema que ellos sufren las consecuencias y la ven causada. Entonces, necesitamos saber exactamente quién es la persona que tiene que hacer más para arreglar el problema. Y eso tiene que ver en el centro de, por ejemplo, las reuniones que estamos teniendo en las Naciones Unidas con respecto de justicia social, con respecto de arreglo climático. Cuando vamos a discutir cómo lucen las soluciones ya en el sitio, tenemos que asegurarnos que la justicia social está en el centro de la acción climática. No solo es, no es hacer los cálculos de carbono o de gases contaminantes y de los animales que impacta. Es simplemente es entender cómo de verdad el clima impacta a las personas. Cuando nosotros creamos políticas de clima, políticas de control climático, necesitamos entender exactamente qué es lo que hacen estas políticas. Es decir, cómo van a afectar a las personas, cómo van a afectar sus trabajos, cómo van a afectar su acceso a alimentos, cómo van a afectar su acceso a labores agrícolas y sobre todo aspectos de esto. Por ejemplo, las mujeres están siempre, siempre más afectadas por todo esto y son las menos representadas. Entonces, tenemos en este momento soluciones encima de la mesa que la gente está descubriendo que no tienen una correlación específica con lo que las personas están sufriendo en sus países. Entonces, estos grupos que son los que más sufren, tienen algo que decir cuando tienen el apoyo que necesitan, tienen apoyo que necesitan para saltar a practicar estas soluciones o tienen el derecho de decir no cuando alguien propone una solución que no les sirve. Entonces, tenemos que estar seguros de eso. Yo soy un activista, yo trabajo por justicia climática y nosotros creemos que nosotros podemos alcanzar justicia climática si no tenemos justicia social. Si no hay justicia social, las soluciones climáticas sin justicia van a fallar. Por ejemplo, con teos de emisiones de carbono, transicionar a gas natural, eso lo que hacen es simplemente distraer a las comunidades en cosas que no son ciertas. Lo único que tenemos que hacer es que tenemos que hacer la transición a energía no renovable y envolverlos a ellos, comprometerlos en la solución. Y necesitamos luchar ahora, necesitamos luchar por el presente, no estamos luchando por el futuro, ya no. Tenemos que involucrar a todos los individuos, a los jóvenes, a todos, con los gobiernos, a las comunidades globales para comprometerlos a que cumplan sus promesas, sus ideas. Y si no, esto va a ser el negocio, como siempre, con todas estas promesas vacías. La crisis climática, entonces, va a continuar su curso, afectando a aquellos que han contribuido, como ya sabemos, lo menos al problema. Nosotros, se nos está acabando el tiempo y nosotros tenemos que hacer un llamado a acción, nosotros y todo el mundo. Para nosotros, aquí, el cambio climático es una realidad. Está aquí, en mi país, Bangladesh, ciclones, inundaciones como las que no hemos visto. Por ejemplo, si no hacemos nada más para el 2050, la mitad de Bangladesh va a estar por debajo del lago. Las personas que viven en la línea costera son las primeras sacrificadas y adentro de la isla, por los vientos y los huracanes, la propiedad y las casas de los individuos son destruidos. En una nación como Bangladesh, tenemos que hacer esto bajo transferencia tecnológica y pasarnos a recursos no renovables. Hola, yo soy Nimo Basi. Ustedes dos, ustedes usaron un martillo y martillaron la cabeza de la puntilla exactamente donde era. Para mí, cambio climático solamente tiene que basarse 100% en justicia social. Si nosotros hablamos de comida, si nosotros hablamos de compartir conocimientos, tiene que ser basado en justicia social. Y eso tiene que significar que cuando viene, si vamos a hablar de acción para cambiar el clima, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para irnos de vuelta a las cosas fundamentales. Entonces, ¿de dónde viene el problema? ¿Quién es el responsable del problema? Cuando nosotros ponemos nuestro dedo, exactamente nuestro dedo, de dónde está el problema, vamos a empezar a tener una solución. Y la solución tiene que empezar con las víctimas a los que no han contribuido al problema, pero son los que están sufriendo más las consecuencias. Y entonces, si ellos tienen que llegar y solucionar sus propios problemas en apoyo de todos los demás, esto no es justicia social. Esto es un sistema multilateral, tiene que ser un sistema multilateral para traer responsabilidad a cada uno de los grupos en el origen de este problema. Pero entonces, estos países que tienen la mayor culpabilidad van a reuniones de clima, como el Acuerdo de París, y dicen, no me molesten. Nosotros tenemos que descolonizar la acción y esta es la raíz de estas múltiples crisis. Nosotros no podemos ver el cambio climático y la crisis climática aislada allí. Es el resultado de múltiples crisis por debajo. Y entonces nos estamos perdiendo. Si lo vemos así, es un asunto social, es un asunto económico, es un asunto político. Y nosotros tenemos que mirarlo en un ámbito general y tenemos que identificar las injusticias a través de todo esto. También significa que vamos a tener también que hablar de la división del trabajo. Por ejemplo, el sur del globo, ellos producen todas las materias primas, ellos producen, ellos dan la mayor cantidad de trabajo sin costo y además ellos sirven como botaderos de todos los desechos. Ahí no estamos teniendo justicia social. ¿Y por qué? Y también tenemos que reconocer la justicia social de la tierra, de nuestra madre naturaleza. Ella tiene la necesidad de vivir sus ciclos y sus ciclos han sido completamente interrumpidos. Y esto también es injusticia social con la madre tierra. Entonces es justicia social para todos los seres humanos, para nuestra madre naturaleza, para la tierra. Una cosa que me ofende profundamente siempre es que cuando la gente la fuerza en una esclavitud de producción de carbono. Entonces ustedes ven un árbol con respecto como la materia o el elemento o el instrumento para solucionar en la crisis climática y le ponen a una persona que es esclavo de cuidar ese árbol. Esto no tiene sentido. Esto no es parte de una noción de justicia. Todas las vidas tienen que ser respetadas. Tiene que haber dignidad en todo. Estas opiniones son súper de su suprema ayuda. Gracias. Es las cuestiones, las cuestiones de problemas climáticos y la justicia social son todos. Está todo interlazado. Tienes que hacer todo esto en conjunto y los problemas económicos, por supuesto, hacen que la crisis empeore. Pero las soluciones necesitan ser radicales para desahirrar los problemas, para entrar a llegar a las raíces, al centro del problema y entender la reacción sistémica de todo en vez de un síntoma aquí, un síntoma allá. Y es también, nosotros debemos, uno de los problemas es la creación de soluciones falsas, porque estas personas están solamente lidiando con los síntomas aislados de la crisis. En su experiencia, en el mundo, usted nos puede, en su experiencia, en su trabajo, nos pueden dar un ejemplo de lo que ha sido una solución falsa. Y por qué es una solución falsa y no es justa. Oh, me gusta esa. Yo estaba pensando que iba a tener una gran cantidad de tiempo para ordenar mi pensamiento y otra vez llega usted y ¡pum!, me pregunta. Voy a hablar de mi experiencia y voy a hablar de la experiencia de las otras personas que están hablando. Muchos de los trabajos que yo hago tienen que ver con las políticas de los alimentos y las políticas falsas estructurales que vienen dentro de este problema. Por ejemplo, los oleoductos que bombean carbono en la atmósfera. Yo veo en todas las áreas ejemplos de soluciones falsas que bloquean además una acción real. Por ejemplo, Teresa puede hablar de la agricultura, porque ella es una experta en esto, en agricultura, justicia social y soluciones climáticas. No, me dice que no, que tal vez no. Yo no voy a hablar de tecnicalidades, porque yo no tengo, cuando la gente habla de que el clima es inteligente, por ejemplo, un ejemplo claro, los cultivos que son genéticamente creados en un laboratorio. La gente generalmente dice, de pronto vamos a alimentar más gente, son más resistentes, es una buena idea. Pero esto es una, para mí, una solución falsa. Porque es tecnología que se ha vuelto como un discurso que nadie oye, como la religión. Para tener un clima inteligente, tenemos que tener culturalmente inteligente, financieramente inteligente, socialmente inteligente. La vida no está, no es hecha, manufacturada en un laboratorio. La vida no se puede confinar a esto. La vida es una cosa muchísimamente más compleja. Nosotros tenemos que ver que la naturaleza nos ha dado evolucionado para tener mucho más resistencia a lo que está pasando y nos ha mostrado sostenibilidad. Podemos, debemos ver que la persona que está sufriendo las consecuencias puede superar los cambios climáticos y los problemas mirando lo que está haciendo la naturaleza en esto. Por ejemplo, es injusticia social cuando, para que todo lo que yo tenga que recibir, para poderme sostener en una vida que no es muy buena, tiene que depender de un barco de carga que llega a mi puerto. Eso no es justicia social. El clima tiene que ser resistente, tiene que ser plástico, tiene que poder volver. Y, por ejemplo, en Sudáfrica, nosotros tenemos una gran cantidad de políticas que no tienen en cuenta a las personas, que no tienen en cuenta a las comunidades, que son puro ruido y no hacen absolutamente nada para solucionar el problema. Y vemos una gran cantidad de resistencia en todo aspecto para encarar y desenmascarar en realidad lo que es el problema climático. No requiere tecnología, no requiere equipo sofisticado, no requiere tener conferencias de múltiples millones de personas todos los años por 20 años. Por ejemplo, hay países que nosotros vemos que han mantenido los fósiles dentro de la tierra y esta es la solución. Fósiles adentro, no se extrae, no se investiga, no se saca más. Y lo vemos en muchísimos países, en Costa Rica, en ciertas áreas de Ecuador, en Belize, en donde no ha habido consumo ni extracción de fósiles desde hace muchísimos años. Esto es completamente destructivo. Mientras se siga haciendo, no hay nada que hacer. La acción climática para mí está llena de soluciones falsas que ignoran esto, la extracción de fósiles y de los oleoductos y de la continua operación de los mismos. Y esto es lo que está creando destrucción y es lo que estamos viendo en muchos aspectos. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que ver cómo nos enfocamos en que haya infraestructuras climáticas y que sean resistentes y que puedan resistir los embates de las cosas. Nosotros vemos aquí planes de acción, por ejemplo, en Bangladesh, muchísimos planes de acción llenos de políticas y llenos de regulaciones y que no van a ninguna parte. Y nosotros también hemos tenido un plan de llegar a soluciones de emisión neta cero sin participación de las comunidades ni de las personas. Si no hay participación de los individuos directamente afectados, no hay ningún tipo de intervención válida. Hay que planear, sí, pero no hay que planear tanto creando unas soluciones falsas que lo único que sabemos que van a empezar a crear es van a empeorar el problema. Por ejemplo, enfóquese hace unos años aquí en Bangladesh, importaron un plan de acción climática creado en Holanda, en los Países Bajos. Absolutamente al susto. Nosotros no podemos pretender que esta es una solución climática para nosotros porque ellos son ellos y nosotros en Bangladesh somos nosotros y estamos absolutamente comprometidos en otro tipo de diferente. Necesitamos soluciones locales, necesitamos soluciones locales creadas por individuos locales, por regulaciones locales, por comunidades locales, en donde todo el mundo participa y para traer una solución. Estas no son soluciones. Necesitamos, por ejemplo, muchísimas más organizaciones en cuanto a cómo vamos a enfrentar la crisis de agua en Bangladesh o cómo vamos a enfrentar la crisis de agricultura y la crisis alimenticia. Ellos están haciendo algo y una evaluación de nuestro ambiente que no tiene que ver absolutamente nada con nuestras condiciones. Solamente estas... Una solución es que una falsa solución en la serie de soluciones de neutralidad, de emisiones cero en Reunido, Francia, Nueva Zelanda, Suecia, están anunciando metas de emisiones cero en su suma. Se supone que es un gran contrato social para estar en conformidad con los acuerdos de Paris, Shell, BP, Nestlé, Microsoft, estas grandes industrias de acero, productos lactuosos, creen que pueden llegar emisiones de suma cero para 2050. Se está celebrando, entre comillas, por el gobierno de Reino Unido, que es un gran señal que estamos en la vía correcta para salvar a la planta y suena bien. Quiero decir que, si quiere decir que entre más metas podemos mejorar, somos para el talento, pero desesperadamente no es así el caso, porque las metas de neutralidad de emisiones o de suma cero, aunque suenan bien, se utilizan en su mayoría para aplazar acción urgente para el 2030, que son 10 años, para entonces también pintar de verde proyectos que no lo son muy aptos para el medio ambiente o para promocionar tecnología que no crece a escala bien infrecuentemente. Tendrían que tener plantillas masivos, digo, plantaciones enormes de árboles que provocarían una serie de luchas para obtener, para acaparrar tierras en el sur global. En particular, tenemos que estar atentos de lo que es el neto, lo que definen como neto en las metas, si es realmente cuestión de llegar a cero o si es la cuestión de decir neto o hacer un balance. ¿Cómo es el balance? ¿Qué tan grande es ese balance, ese equilibrio que se tiene que hacer? Y está transformando los esfuerzos que necesitamos, que los gobiernos necesitan hacer para esas metas net cero, esas metas de suma cero, de cero neto, de emisiones, de balance de carbón que pueden seguir contaminando y que vemos en el futuro haya una solución que resuelva todo eso para balancear las cuentas y para hacer también los contrapesos de emisiones de carbón, emisiones, biogenia, bioenergía, aplicación de carbón y almacenamiento de carbón van a ser la mayoría del trabajo. Pero es una ridiculez permitirnos, convencernos que esto es una meta razonable, confiable, porque nunca va a crecer a escala están tratando de promocionar eso desde hace décadas y no crece a escala correctamente. Si se piensa en la energía de las plantaciones de árboles para capturar todo este carbón, fijar todo este carbón y hacerlo eficaz, esto provoca sus propios problemas. Entonces, teniendo esos bancos, entre comillas, de captación y almacenamiento, estamos malditos y funciona porque va a provocar una serie de conflictos de acaparamiento de tierras o tensión de grandes extensiones de explotación de tierra. Pero si no funciona, estamos también en una situación peor. Tenemos que, sin luchar contra el colonialismo climático, hemos de darnos cuenta que no hay suficiente tierra en el planeta de cumplir con las metas o objetivos de los gobiernos. Y muchos son para el año 2050, de todas maneras, que es ya muy tarde. Y hay unos componentes de cálculos netos, o sea, efectos nulos a cálculos netos, que es una tapadera, es algo para tapar la naturaleza de los gases invernaderos. Tenemos que dejar de emitir gasos de efecto invernadero, porque si no, para contrapesarlo, tendremos que hasta plantar árboles para cubrir la mitad de la tierra friable en el planeta con árboles. O sea, vemos que es una falta reportar emisiones y lograr esas metas y necesitamos más acción. Se ve que las comunidades del sur global que han hecho lo menos para contribuir al planeta, se les van a empujar de sus tierras. Igual como vimos con el recaparamiento de tierra para los biocombustibles, van a haber hambre, desplazamiento, desforestación, impactos des desequilibrados del género en el sur global por un problema que no provocar. Necesitaría en su tierra, necesitamos enfocar, si no, en seguridad de la comida para sistemas ecológicos. Necesitamos una acción radical y una transformación profundo en los sectores de la energía, industria, agricultura y para que se cumpla con las metas climáticas y que se basen en información real y disponible. Gracias. Me parece que en el centro es una dependencia problemática en la tecnología, que no está centrado en justicia, pensando de tecnología problemática. Este es un gusto que está usted todavía con nosotros, pero sí parece que este asunto de la tecnología que nos salva rara es un mito muy prominente, muy predominante de que Bill Gates es el vivo ejemplo que está hablando de que todas esas tecnologías nos salvarán después. No queremos ignorar las cuestiones que tenemos ahora. Si nos darían unos ejemplos de su experiencia, de cuál es una solución correcta y real y por qué la justicia es clave y central a esto, creo que las respuestas les ofrezco a cualquier para contribuir adelante, que tienen un buen sentido de que quisieran hablar. ¿Cuál es una solución verdadera, una solución que no es una falsedad o una verdadera? Ah, voy yo. Mientras que está esperando para resolver sus cuestiones tecnológicas, voy yo. Un comentario de Bill Gates está a favor de Geo-Engineería, que es un esfuerzo de desarrollar unas tecnologías descabelladas para brincar rayas solares desde el borde, la atmósfera y afectar sistemas de clima. Pues los billonarios darían cualquier cosa para evitar cambios sistemáticos. Pero para hablar sobre soluciones verdaderas de la justicia, una solución justo, ¿cómo se vería? Bueno, pensémonos en qué queremos tratar a las metas, cómo necesitan ver sus planes para transicionar a estos objetivos, que son una falsedad del cero neto para que sea un cero verdadero y realidad, para limitar la alza de temperatura global a 1.5 grados centígrados. Tendremos que minimizar la contaminación ahora con una transformación radical. Restructurar la energía, agricultura, vivienda, transportación, construcción, industria, sistemas económicos. Va a ser un cambio en todo nivel, un cambio real y completo. Tenemos que plantear esa pregunta y trabajar juntos porque si no, no vamos a poder bajar las emisiones a nivel global, al nivel de cero, lo más cerca posible que sea el cero y utilizar los sistemas que podemos para absorber las emisiones que no podemos frenar, no podemos solucionar una solución de recortar o frenar. Las metas gobierno, gubernamentales y de corporaciones tienen que ser 2025, 2030 en el futuro cercano que son prontos y que no dependen de tecnologías o peligrosas o que están por ver que están, que no existen aún. Este, los principios de una transición, transición justo. Voy a explicar esto en la sección de sistemas alimentariados, pero creo que esto tiene que ver en diferentes sectores también aquí. En la cuestión de agricultura, el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, tenemos que transicionar de agronegocio a modelos más sustentibles y de granjas, tipo fábricas, de consumir menos carne y carne sintética. Hay fertilizantes que conllevan mucho nitrógeno, son muy duros con emisiones y también tienen secuelas muy fuertes en los microorganismos, en los subsuelos. Pero cuando uno usa agroecología, estamos utilizando materia natural, la composta, estiriacol para agregar alimentos, este, los componentes necesarios al suelo, a la tierra y lo hace más resistente porque entonces puede retener más agua. Cuando pensamos en el estilo de vida de las granjas fábricas, es un gran problema cuando utilizamos mucho, mucho espacio para darles pienso a estos animales, crearnos estos animales o los animales a nivel industrial, es un gran problema porque estamos utilizando mucho para alimentar animales. Sería más fácil alimentar el mundo utilizando las tierras de cosechas si podríamos crecer comida para humanos en vez de animales domésticos o ganado. En la transición tenemos que pensar que las comunidades agrícolas necesitan soluciones justas para tener mejores oportunidades, hay mucha resistencia a la acción climática en comunidades agrícolas. Ver agricultor es difícil, es una vida difícil, están bajo mucha presión, tienen esa presión de crecerse a gran escala o salirse del mercado por el modelo de agricultura y ellos preocupan que esas políticas desde arriba para abajo, simplísticas del clima, pueden darles más problemas en la vida que ya es precaria. Pueden sentirse que están haciendo el malo en todo este esquema, pueden sentirse que medio perseguidas. Entonces es clave de que cuál es el proceso y cuál es el resultado. Tenemos que ser conscientes de nuestro acercamiento para las comunidades agrícolas o comunidades como estos en el sector de la energía para participar, en darle forma a la transformación para que les sirva a ellos, tanto como la naturaleza y el clima, y que responda a las inquietudes subyacientes, las inequidades por defecto. Tiene que tratar la inequidad y no empeorarlo. Y tienen que asegurar que esas comunidades reciben lo que necesiten, capacitación, protección social, nuevas vías a mercados, nuevas maneras de ganarse la vida, en vez de que les digan, mira, ya estamos esperando a ustedes, señoras o señores, que cambien todo sin darle ningún apoyo. Si lo hacen correctamente, una transición justa puede ayudar a las comunidades de transicionar a esta acción opositor, a ser defensores, a abogar para estas necesidades. Yo diría que esta transición justo o la recuperación, bueno, no va a ser justo. Si estamos yendo de un sistema, un esquema destructivo para otra, hay cosas que llamamos energía limpia, energía de fuentes renovables. Si destruimos algo para construir la tecnología nuevo, esto es destructivo a la madretiera, destruyendo medioambientes y fuentes de ganarse la vida. Entonces puede haber energía injusta que sea renovable a la vez. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado en esta cuestión. Hacia dónde vamos y cómo estamos moviendo una advertencia natural o un comentario para tomar mucha conciencia. Hemos visto en algunos lugares en donde se hace una transición a energía verde al detrimento a coste, a estas comunidades locales, a quienes se les arrebatan de sus tierras, les corren de sus tierras. Y yo creo que uno de los puntos claves, los cambios claves que tenemos que ver tanto en el nivel multilateral es un fin inmediato a las emisiones voluntariadas. No deberemos dejar que las naciones recorten las emisiones a su gusto, sino les obligamos a ser más ambiciosos. Y en las ocasiones políticos en el mundo, encontramos que los que contaminan siguen evitando, recortando emisiones desde la fuente. Como mucho, haremos lo que habíamos hablado del cero neto, las sugerencias. Muchos países están diciendo que para el 2050 van a estar en un cálculo de neutralidad de emisiones que van a dejar de emitir. Es algo imaginario, tienen soluciones imaginarios que supuestamente resuelvan el equivalente del carbón que están produciendo, como si la naturaleza era un cálculo, una tabla de cálculos o un balance, o una balanza. O sea, es más complicado que decir eso. Este solución justo que queremos ver es este desplegar de este contrapesos carbón de carbón. No debemos solo ver los árboles como una herramienta de carbón, un contrapeso de carbón. Son mucho más útiles y consistentes. Nosotros humanos tenemos mucho, mucho carbón en el cuerpo. ¿Utilizamos algo como sumideros de carbón? Si quieren pensarlo así, utilizamos a los árboles como sumideros de carbón. Esto entonces es un pensar estúpido si lo aplica el ser humano. Entonces, ¿por qué no es estúpido aplicarlo a los árboles? También esto de tratar de planear es de fertilizar el ociano para capturar o fijar carbón. Pero ¿qué podría pasar así? Podría hasta empeorar los problemas con el océano, inclusive incrementar la acidificación del océano que dañaría hasta más ecosistemas y daríamos más problemas a los seres humanos y otros seres vivos dentro del océano o que tienen contacto con el océano. Entonces, van a haber muchos procesos de obtener permisos, derechos, titularidad del océano, acaparamiento del océano. Entonces, ponerle un nombre bonito del oro negro, en vez de acaparamiento de tierra, una puja para ir obteniendo muchos permisos de tierra o titularidad. Van a ver lo mismo en el océano, también esos problemas estrafalarios van a ver también pujas para obtener a granel permisos del cielo a tratar de comprar espacios del cielo. Pero tenemos que estar preparados de convencernos de que la solución, tenemos que manufacturar bienes duraderos. No necesitamos cosas nuevas cada año y todo se lleva el vertedero cada dos años. O sea, no es fácil manejar estos asuntos. Todos los plásticos siendo vertidos en los océanos se están utilizando en productos domésticos. duran varias vidas, varias vidas del ser humano. Y si, bueno, estamos moviendo, tenemos que mover en una manera que proteja no solo el medio ambiente en este momento, sino que las generaciones futuras con que tendrán que lidiar. Es una solución muy sencilla. Yo creo que las soluciones sencillas son, cuando son muy sencillos, la gente se van a, les van a llamar la atención. Por ejemplo, sabemos que la agricultura contamina más que nadie. Es un porcentaje muy alto, pero no hacemos la pregunta qué tipo de agricultura. Si es mecánico, si es una plantilla colonial, si es para alimentar animales o tener granos, cereales, piensos de animales, si no es para producir comida para los demás. Entonces, acercarnos a la naturaleza puede quitar el calor de la planeta. Este, si no estamos participando bien en los sectores que están actuando, interactuando con acción necesaria para el clima. Lo que necesitamos es que el ser humano sea un poquito más humilde, que escuche a la naturaleza, que acepten que no podemos entender todo el sistema, el organismo complejo de la naturaleza. Y tenemos que analizar bien cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a reemplazar el sistema que está en marcha y volver a cuidar uno al otro, cuidar uno al otro, ser vivo, otro, todas las criaturas. O sea, y tenemos que reconocer que tenemos diferentes sistemas dentro de nuestros cuerpos. Tenemos que respetar el derecho a la naturaleza de hacer lo suyo. También, este, algunas cosas que no podemos evitar, pero hemos de asegurar que son sustentables. Y también no podemos sacrificiar el amor al altar de la rentabilidad de la ganancia. Gracias por todos, por esos diálogos increíbles. Esto demostró bien cómo la justicia es central al resolver la crisis climática y las medidas más amplias. Un cito, una cita del doctor Conard West. Todos se olvidan que la justicia es como se ve el amor, pero en público. Esto de pensar para la justicia, la justicia climática, reconocemos que es informado por el amor. Nuestras comunidades de los planetas, más que es este amor que nos prende fuego para luchar para soluciones verdaderas que en serio resolverán la crisis y que se enfocarán en el centro, que es lo que impulsa estos asuntos, que es lo que avanza estos asuntos hacia una solución. Espero que hayan gustado de poder ver qué es lo que quiere decir la justicia. Tenemos que profundizar eso y no perder la pista de en dónde entra la justicia, porque tenemos que luchar tan ferozmente para asegurar que esté presente para la acción climática. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los ponentes de este diálogo muy enriquecedor y muy vivo de la justicia climática. Muchísimas gracias. Gracias a todos.